Ha sido bueno que nos encontremos Extrañé esa boca tanto tiempo Vamos a perder un momento Esto no es casualidad Vayamos pa' lo oscurito Allá los besos son ricos Vamos a dejarnos de cuento Que esto no es casualidad Don, don, donde tú quieras Lo encima en la piscina y en la escalera En la cama Y en la playa Te amaré, te amaré En tu docente te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de enco, problema Y si te dieron, voy a afectar Cuando ya el lifto es ben y callas Te asustenigo Te es ni normal, baby Baina iligo Ven, ven conmigo Yo sé que quieres lo mismo Entonces dámela ya Mamá, vamos a dejarnos de cuento Que esto no es casualidad Don, don, donde tú quieras Lo encima en la piscina y en la escalera En la cama Y en la playa Te amaré, te amaré En tu docente te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de enco, no y enco probleem Y en ocho de gepikmar Te amaré, te amaré Y todo si te te lo haré, te lo haré Haré de todo contigo Hasta que caigamos rendidos Son de enco probleem Reis y te vero, voy a ver, es simple Wanto je liefde, ben ik hayas enigo Es ni normal, baby, bijna iligo Ven, ven conmigo Ven, 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 ven